Un hombre perdió la vida en carreteras del municipio de Pailitas, al sur del departamento, hecho registrado en la carrera 1B número 5A de esta localidad. La víctima de este siniestro respondía al nombre de Luis Eduardo Lázaro Galván, de 48 años, el cual se movilizaba en una motocicleta e impactó contra un tractocamión, quedando muerto de manera instantánea debido a los golpes que recibió en su cabeza. De manera inmediata, funcionarios de la seccional de tránsito y transportes del César C. Tradeses llegaron a la zona e hicieron posible las indagaciones e inspección técnica al cadáver, trasladándolo a la morga del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal en el municipio de Aguachica para la necropsia de rigor. La comunidad del municipio de Pailitas, César, señala que a diario se presentan accidentes de tránsito, situación por la cual piden a los conductores manejar con precaución para evitar que se sigan registrando casos en esta zona.